Este fin de semana asistimos a Innovel Baby Studio para tomar las últimas fotografías antes del Dooyan-chi o la fiesta del primer año de vida de nuestro bebé. El Dooyan-chi es una celebración coreana donde se le desea prosperidad y bendición al niño. Y bueno, aquí nuestro bebé está portando el traje tradicional coreano o hanbok de la dinastía Choson el cual lo portaban los reyes y los príncipes. Como dato interesante, la dinastía de Choson gobernó Corea por más de 500 años. El traje cuenta con un sombrero tradicional coreano que se le conoce como Iksong-wan. Y bueno, nuestro bebé estaba quitándose el gorro o el sombrero tradicional coreano a cada rato. Por eso lo estábamos tratando de entretener, mientras se tomaba la sesión fotográfica. Después realizamos el Dooyan-chi que es una mesa con una serie de elementos que representan profesiones o deseos y se cree que determinan el futuro del niño. Todos los elementos tienen significados especiales. Se supone que si un niño escoge dinero, éste será rico y próspero. Y si un niño elige un libro o un pincel, se presume que éste será muy inteligente. Y si éste elige un carrete de hilo, el niño tendrá una larga vida. Los elementos difieren de una familia a otra y han cambiado con el tiempo para reflejar la sociedad moderna. Hoy en día también es común colocar un estetoscopio, el cual significa que si el niño lo elige, éste se convertirá en un doctor. O un micrófono, el cual representa que será cantante. O un balón de fútbol, el cual quiere decir que será futbolista. Mi bebé escogió el mazo, por lo que será juez según la tradición coreana. Aunque éste no es el Dooyan-chi definitivo, ya que éste solamente se efectuó en la sesión fotográfica. Aún falta el Dooyan-chi oficial en el Dooyan-chi coreano, que será en el mes de julio. Durante la dinastía de Choson, hubo un total de 44 reyes con sus reinas y consortes. Muchas de las normas sociales de etiqueta en la actualidad fueron desarrolladas durante la dinastía de Choson, las cuales se siguen practicando día con día. Se dice que Choson fue la última dinastía de Corea y la dinastía más larga de su historia. Durante muchos años, los coreanos utilizaron los caracteres chinos como sistema de escritura oficial. No fue hasta 1443 que el rey Se-jeon creó el alfabeto coreano o Hangul coreano, el cual se sigue utilizando hasta el día de hoy. Hasta existe un día del alfabeto coreano, que es una fiesta nacional de Corea, donde se celebra la invención del mismo, el día 9 de octubre de cada año. El día de la sesión de fotos, escogimos como segundo concepto este bonito trajecito como de coyotito. Lo interesante de este segundo concepto es que se le tomarán varias fotos al bebé en distintas posiciones con el mismo fondo para que mi bebé aparezca en la impresión final de la fotografía unas cuatro o cinco veces con el mismo traje. Ese día estábamos súper apurados ya que el foto estudio tenía muchas sesiones el mismo día. Nuestra sesión fotográfica tenía una duración inicial de una hora, pero al final tardamos como una hora cuarenta minutos. Pero todo salió bien, gracias a Dios. Y nos enviarán las fotitos digitales para este jueves. Nos enviarán los cuadros y álbumes fotográficos por paquetería. ¡Adiós!